Los eSports son el entretenimiento digital del siglo XXI, porque es accesible, porque hay audiencia y porque es muy social. Esto no es una moda pasajera, es algo que ha llegado para quedarse. Nosotros debemos de aspirar a ser uno de los que consigan y eso significa 9.000, 10.000 puestos de trabajo que se deberían de generar inmediatamente. Creo firmemente en que entender y saber de negocio hace que se reduzca el riesgo. Estamos hablando de cómo crear la oportunidad. El mercado digital europeo, que es donde el videojuego tiende a ir, es el mayor mercado que hay ahora mismo en el mundo. Se suele utilizar un método más que se utiliza para descubrir o saber más sobre la experiencia que está proporcionando nuestro juego. Estamos dentro de una industria que se va a doblar en los próximos cuatro años. Lo que tenemos en España, lo que tenéis en Aragones, que parte de ese crecimiento se va a quedar en casa. Tiene cierto sentido que le tomemos el pulso al mercado. Ahí puedes ir sacando muchísima, muchísima información. A través del tipo de producto o servicio que consumen, sabes más o menos hasta paletas de colores, tipografías. Cuáles son los canales que tienen ellos de comunicación. Una cantidad de información que te puede servir para configurar tu producto. En la parte de eSport somos el único equipo que tiene un equipo íntegramente femenino. En este caso además es de Counter Strike. Con los videojuegos y concretamente con los eSport se pueden utilizar como herramienta pedagógica. Es de videojuegos profesional, digamos que son atletas de alto rendimiento. Entonces, ¿un plan de negocio te garantiza el éxito? ¿Un plan de negocio ayuda enormemente? Hoy por hoy este mercado es el mayor del mundo. Que el año que viene alguno de los que están aquí en la charla sea uno de los ganadores.